Muy buenas a todos chavales soy IPedro9HD, estamos aquí en un nuevo vídeo de Call of Duty Ghost Y hoy os traigo un logro que ha salido con este nuevo DLC de Onslaught Que como ya os dije me iba a comprar junto con el pase de temporada Así que cada vez que salga un nuevo DLC y salga alguna curiosidad pues la tendréis en el canal Y este truco se llama Cazador de Huevos Que han puesto como está relacionado con Extinction Que es un muy buen mapa, me han dicho porque no lo he probado porque no es que me guste mucho Pero si vosotros sois fans de Extinction pues os invito a que probéis Nightfall creo que se llama Que es el mapa que sale con Onslaught de los mapas de Extinction Como ya sabéis siempre viene 4 mapas DLC y uno extra en el Backups 2 eran Zombies Pues aquí Extinction Vale el primer mapa será Ignition que como ya sabéis algunos es Scrapeyard del Modern Warfare 2 Y aquí tendréis de fondo la foto Y bueno este digamos que es el más fácil pero bueno si vais a ver el vídeo Todos serán fáciles ¿no? Pero lo único deciros que tenéis que ir a partida multijugador para poder disparar al huevo y que os salte el desafío Porque en partida privada no os saltará y ya os digo que tampoco es muy difícil Tenéis que ir en cuenta que no os maten mientras le dais al huevo Y nada más Así que nada más vamos a pasar con el primer mapa como ya he dicho Ignition Vale este mapa es muy fácil ya lo veréis Yo me lo encontré mientras jugaba y fue de ahí la curiosidad de los huevos Y bueno tenéis que venir hasta este sitio y dispararle a los huevos que están aquí También os enseño la ubicación en el mapa así que nada Lo miráis y en multijugador como ya he dicho pues tenéis que ir a localizar el huevo y disparar En el siguiente mapa nos encontramos con Containment un nuevo mapa que ha salido en este DLC Este no es ninguna remasterización y por mi punto de vista no es de los mejores de este DLC Y así que nada pasamos ya con la localización del huevo Lo único que tenéis que hacer es venir aquí hasta este sitio hasta el fondo del mapa Y os subís a esta caja verde que está aquí O no sé si hace falta la verdad pero os recomiendo subir Y como veis está ahí detrás el huevo Le disparáis y ya tendríais el desafío completado Ahora os voy a enseñar la localización del minimapa Como veis estoy en el fondo Y nada más pasamos ya con el siguiente huevo Y en el siguiente lugar tenemos a Fog El mapa tenebroso de este DLC Ya sabéis el mapa de Michael Myers El tío que te viene con un hacha y te acojona A la que te lo encuentras Yo os cuento que me lo encontré cara a cara Y me pegué un buen susto así que nada me dejo de historias Y pasamos ya con la localización del huevo Este huevo de Fog lo encontramos de milagro Ya os digo que lo estaba buscando con un compañero Y no hubo manera Lo que el tío de Potra miró aquí Y aquí lo tenéis el huevo escondido En la cascada de este mapa Así que os enseño ahora la localización en el mapa exacta Que es como ya sabéis en la cueva En el agujero ese Así que pasamos con el siguiente huevo Y en el siguiente y último lugar Pero no menos importante Tenemos a Bayview Que representa la posada de sol Digamos en una bonita bahía Personalmente para mí es el mejor mapa de este DLC Junto con Ignition Así que nada más ya pasamos al último huevo Para encontrar el huevo de Bayview Lo único que tenemos que hacer es coger el transporte público de este mapa Y dirigirnos a esta posición A este lugar del fondo del mapa también Y apuntamos hacia afuera Hacia ese sitio Y tenemos el huevo Que ahora os voy a enseñar donde está exactamente la posición Ya que está fuera el mapa Pero de donde podamos disparar con mejor precisión Es de este sitio Es de esta esquina con las escaleras Como ahí estáis viendo Así que nada más Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y no olvidéis darle un gran like a este vídeo Ya que me tiré bastante tiempo Para encontrar los huevillos de los cojones Y poder traeros este vídeo al canal Así que nada más chavales También recordaros Seguidme en Twitter Para no perder ningún vídeo Porque ya sabéis que sale una notificación Cuando lo subo Y tampoco suscribiros Que no me viene nada mal Y además me motiva un montón A seguir haciendo esto Así que nada más chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós